Esta, la última del pasillo, es la celda 20, en la que Joaquín el Chapo Guzmán pasó casi 17 meses, desde que fue detenido en febrero del año pasado en Mazatlán, hasta el sábado 11 de julio, que se fugó del penal del altiplano en Armoloya de Juárez. Se convirtió con ello en el primer reo, la primera persona en escaparse precisamente de este penal. Fue a través de esa cámara de seguridad, en esa esquina de esta celda, que pudimos ver los últimos movimientos que hizo Joaquín Guzmán Loera antes de fugarse. Lo vimos recorrer este pequeño tramo varias veces, visiblemente nervioso. Lo vimos sentarse, cambiarse aquí de zapatos. Y bueno, pues se dirigía una y otra vez hasta este punto. Ahí está la cama, está un lavabo, una electrina y luego la famosa regadera, que es el punto ciego, el punto ciego que tiene esa cámara de seguridad y que aprovechó para poder escapar. Detrás de esta pequeña barda se ubica la regadera a la cual se dirigió en distintas ocasiones. Entonces, está la parte de material que se retiró para precisamente generar ese hoyo. Como usted sabe, como ya han explicado las autoridades, es una hoquedad que no se hizo a golpes, habría sido muy nervioso, sino que se aplicó calor, se aplicó ácido o probablemente ambos para ir debilitando ese material y que pudiera retirarse ese bloque. Aquí permanece todavía este bloque que formaba parte del piso de la regadera de esta celda 20 que, bueno, pues desciende aquí en una primera etapa. Voy a iniciar el descenso. En este tramo no hay escalera. Estoy viendo unos dos metros hacia abajo. No hay escalera, así que, bueno, hay que hacerlo con precaución. Es, digamos, que a un primer descanso. Ahí estoy, ¿eh? Ahí estoy, gracias. Es un primer descanso, este, en el que me ubico. Esto tendrá, pues, una altura, pues, calcúlele, yo mido unos 77, esto medirá unos 50, unos 60. Y viene luego un hoyo más. Es uno que da todavía más estrecha. De verdad que es, bueno, tendrá, si acaso, en alguno de sus puntos, en el más estrecho, unos 30 centímetros de ancho. Es por ahí, por donde voy a descender ahora, para bajar alrededor de 8 o 10 metros más y llegar finalmente al túnel. Al túnel que, como usted sabe, tiene kilómetro y medio de longitud. Voy, pues, a descender. A ver. Ahí en este punto, bueno, pues, algunas tuberías. Se ven también restos de material, pues, que forma parte, que forma parte del sistema. Suponemos del propio, del propio drenaje de esta, de esta celda, coincide, justamente, estamos en la parte de abajo de la regadera. Es un espacio muy estrecho, está lodoso. Y, bueno, pues, vamos entonces a continuar para lo que es el otro, el otro descenso. Bueno, es que ya por, por ingresar al segundo tramo de este túnel. Aquí hay una escalera, la verdad que no muy firme. La zona es, es muy, muy lodosa, muy resbalosa. Así que, bueno, hay que hacerlo, desde luego, con enorme cuidado. Está todavía fija a esta, pues, especie, a esta especie de pared. Y también te cubierta ya a estas alturas del lobo. Y, bueno, aquí vamos bajando. Fíjese, es, es bien importante destacar un detalle. ¿Cómo está apuntalado este túnel? ¿Cómo, bueno, pues, cómo fue construido y cómo logran que no se venga abajo? Porque, en realidad, apuntalado con un material extra como tal, solamente es en una parte, en el inicio. Hay un poco de madera. Pero en el resto del trayecto, pues, es simplemente el mismo material del subsuelo el que sirvió para apuntalar. Y es que se trata de tepetate. El tepetate es muy duro y, bueno, pues, eso precisamente fue lo que permitió que, bueno, pues, se fuera acabando y que mantuviera esta forma, el apuntalamiento, aprovechando el propio material, el tepetate. Para realizarlo con este tipo de suelo, reitero, tepetate, podría haberse usado, sí, un tipo de maquinaria. Son máquinas, en realidad, recientes, rompedoras de pavimento, una rompedora manual de pavimento. No son muy grandes, no generan mucha vibración. Haga de cuenta que es un taladro, pero que golpea y que, entonces, suple la función de un cincel. Probablemente, desde su punto de vista, eso sí podría haberse utilizado en un lugar como este para acelerar los trabajos, dado que, bueno, pues, la hipótesis que hoy por hoy más se sostiene es que se hizo de manera, pues, prácticamente artesanal. Para no generar ruidos, para no generar vibraciones, para no generar acumulaciones de gas, es muy probable que se haya hecho de manera artesanal, como explicaba el Comisionado Nacional de Seguridad, Juan Alejandro Rubiro, básicamente con pico y pala. Pues, en tremenda desventaja, avanzaron los custodios que iban detrás de Joaquín. Como malo era, la entrada, porque, como mencionábamos, muy probablemente usó la motocicleta con la que sacaba el material para salir de aquí mucho más rápidamente. Había tanques de oxígeno quienes recorrieron en su búsqueda o para ir tras él por primera vez a este túnel. Encontraron en el recorrido tanques de oxígeno que muy probablemente utilizó en su salida. Mírenle que formaba parte del plan para el escape y para evitar que pudiera ser recapturado. Está aquí esta madera con estos botes, estos botes que, bueno, pues, en caso de que fueran tras él, esto caería y desde luego blocaría el camino. Son las trampas que colocaron en distintos puntos de este túnel para evitar el avance de quienes buscaran ir tras Joaquín Guzmán Loera. Aquí está, pues, esta que puede venirse abajo y traerse consigo estos botes llenos de, bueno, pues, un material pesado para bloquear, bloquear totalmente el paso y no permitir la recaptura. Seguimos. Y aquí hay un hueco. Hay un hueco que tiene una altura de aproximadamente cinco metros. Hay una escalera que no pusieron las autoridades, una escalera que dejaron los que hicieron la construcción. Muy probablemente una distracción para, pues, confundir a quienes estuvieran siguiendo a Joaquín Guzmán Loera. No tengo claridad, vaya, no tengo ni idea de cuánto nos falté todavía por recorrer, pero, pues, bueno, ya será diferente hacerlo con luz y con algo de ventilación. Así que vamos por el que espero sea ya el último tramo. Por aquí se escapa, afortunadamente, está mal sellado este tubo de PVC que conduce a la ventilación. Digo afortunadamente porque así me puedo robar un poquito del aire. Se escapa desde ahí. Y la verdad es que en estas condiciones se agradece mucho. Y aquí, donde llegamos prácticamente al final del túnel, afortunadamente, nos vamos con este patín eléctrico que utilizaban para revolcar buena parte de, para sacar buena parte de la tierra, que iba acabando. Y, bueno, pues, vamos finalmente a empezar a ascender para llegar hasta la casa, la casa por la que se ocupó, porque nos van a volver. Pues este, finalmente el predio al que desemboca este túnel de kilómetro y medio, que, sí, ya nos consta, inicia en la celda 20 en la que habitó Joaquín el Chapo Guzmán durante casi 17 meses. Ahí empieza y desemboca justamente en este inmueble. Y, bueno, voy a mostrarle ahora para que tenga usted una referencia de lo que recorrimos por debajo de la tierra. Eso que usted ve al fondo es el penal del altiplano, el penal de máxima seguridad del altiplano. Nadie se había fugado de ahí desde que inició su operación en 1991. Joaquín el Chapo Guzmán se convirtió en el primero. Y lo hizo a través de ese recorrido que acaba usted de ver.